¡Hola chicos! Bienvenido al canal de hoy se viene Home Game Pass 3. Hoy os vengo a enseñar y a hablar de la nueva skin de la Herche del Vacío, Magic Guild Seating, que se va a venir en la 4.8. Esta es la Valkyra a la que le podríamos poner esta skin. Como podéis ver es bastante bonita, la verdad. A mí me recuerda a una especie de ninfa otoñal. Y una cosa que me llama la atención esta skin, por ejemplo, son los acabados de las alas y del vestido como con fuego. Bastante curioso. Esta skin va a ser de pago, no se va a poder conseguir de manera gratuita. Esta skin estará en la 4.8 y nos costará 1.980 bichips. Para todos aquellos interesados que queréis comprarla, os recomiendo que la compréis la primera semana que salga esta skin. Porque la primera semana esta skin va a tener un descuento y nos va a costar 1.680 bichips. En vez de los 1.980 que costaría una vez que se acabe este descuento. Esta skin solo se le podría poner a esta Valkyria. Y para conseguir esta Valkyria, pues la podremos conseguir de varias maneras. Esta Valkyria es una Hercher de rango S. Actualmente nos dan fragmentos de ella en el pase de batalla. También la podemos conseguir en los suplis con cristales. La podemos conseguir, por ejemplo, en el dormi supli o en el supli spa cuando la pongan. En la 4.6 hubo un evento que a todos los nuevos que os logeabais durante 7 días os la regalaban. Y a los que ya no éramos tan nuevos, había una serie de misiones que al completarlas también la podíamos conseguir. Entonces, actualmente habría muchos de vosotros que esta Valkyria ya la tendríais. Aparte de que fue la primera Hercher que salió y ya tiene un tiempo. Y bueno, a continuación os voy a dejar un gameplay para que veáis a esta Valkyria con esta skin en acción. ¡Suscríbete! 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 Así que chicos, si les ha ayudado, si les ha gustado, no olviden de suscribirse y nos vemos. Adiós.